OVNIA en Bukhojevic ha sido expulsado del cuerpo técnico de Croacia y ya está de regreso a su país. Esta polémica se ha desatado apenas 24 horas antes de disputar uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol Kraza. El origen de todo fue el vídeo que publicó Bukhojevic en las redes sociales junto a Vida, en el que proclamaban gloria a Ucrania. Esto ha desatado una gran polémica en Rusia y ha sido tomado como una provocación, a pesar de que Vida quiso aclarar que no quisieron ofender a nadie. Bukhojevic, que vistió en 54 ocasiones la camiseta de Croacia durante su época de profesional, jugó en el Dinamo de Kiev, igual que Vida. Ambos justificaron ese vídeo como un mensaje a sus amigos ucranianos, con los que tienen gran relación por la etapa de ambos en Kiev. Sin embargo, en la FIFA se entró muy mal y mandaron una advertencia a la Federación Croata e impusieron una multa de 15.000 francos suizos, unos 13.000 euros, a Bukhojevic. Esto originó que Croacia decidiera expulsarlo del cuerpo técnico, la polémica, en cambio, parece no terminar, ya que hoy mismo se ha conocido otro vídeo en el que Vida aparece cantando gloria a Ucrania, esta vez acompañado por Olic, también miembro del cuerpo técnico. Mientras, en la Federación Croata están muy molestos con todo este ruido mediático. A solo 24 horas de jugar el que podría ser el partido más importante de su historia, su selección está en los titulares por temas que nada tienen que ver con el... Gracias. Gracias.